El Ministerio del Trabajo informó a todas las instituciones del Estado que el periodo de vacaciones en el marco de Semana Santa serán del viernes 31 de marzo al martes 11 de abril. Dice así, comunicado, la Ministra del Trabajo en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y Ley Nº 185, Código del Trabajo, hace saber a todas las instituciones del Estado y trabajadores y trabajadoras en general que en el marco de las celebraciones de Semana Santa y por instrucciones de nuestro Presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra, garante de las tradiciones y expresiones culturales de nuestro pueblo, primero, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76, párrafo segundo del Código del Trabajo, los y las trabajadoras al servicio del Estado y sus instituciones disfrutarán de descanso en unión familiar por el periodo de Semana Santa del año 2023, con goce de salario saliendo el día viernes de Dolores, 31 de marzo, al finalizar la jornada, regresando a sus labores el día martes de Pascua, 11 de abril del 2023. El MITRAP recordó que el jueves y viernes santo no se computan a cuenta de vacaciones porque son feriados nacionales. Los días jueves 6 y viernes 7 de abril del año en curso no se computarán a cuenta de vacaciones por ser días feriados nacionales con derecho a descanso y salario para todos y todas las trabajadores de la República de Nicaragua, como lo establece el artículo 66 del Código del Trabajo. Segundo, en el caso de los y las trabajadoras y empleadores del sector privado, deberán ajustarse a la costumbre, a lo acordado entre las partes, siendo descanso obligatorio con derecho a salario, los días jueves santo y viernes santo por ser feriados nacionales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.